Buenas a todos, aquí es Riven, de nuevo en el Minecraft. Hoy ya estoy un poco más animado, supongo, espero que tengamos una bonita sesión de aventuras, aquí debajo, en las mazmorras, no sé por qué estoy subiendo. Tengo que bajar, tengo que ocuparme de ese esqueleto, o huir como una niña, una de dos. Y bien, aquí estamos de nuevo en Let's Play Minecraft en Español, este es el capítulo 21, ahora sí, no es el 20, hola. Es un buen creeper que tienes ahí, sería una lástima que le pasara algo. No puedes darme, marica. Oh, y suena una música. A ver, cosas que quería comentar. Oh, esto no lo quería comentar. Oh, gracias creeper. Bueno, supongo que no es todo mal. No he recibido ni un solo punto de daño y sin embargo estoy aquí debajo. Sí, ha sido un poco inútil lo que hice. Pero bueno, he sobrevivido y eso es lo importante. Lo demás, pues, no es tan importante. A ver, ¿qué iba a decir? Sí, cosas que se me olvidaron comentar ayer. Quería comentaros también que tengo un foro, un foro comunitario del CCA Entertainment y otras, que en su tiempo era bastante popular, pero luego, no sé por qué, simplemente dejó de ser utilizado. Y la idea es que, ya que ahora tenemos una pequeña, pero muy activa comunidad de usuarios aquí en el YouTube, me pregunté... Oh, melones. Eso está muy bien. Bueno, melones no son... Sí, melones. Como tengo una pequeña comunidad de minecrafters aquí, podríamos juntos revivir ese foro. Porque es una lástima que esté ahí simplemente inactivo. Tanto trabajo y tiempo invertido y... ningún resultado. Así que os dejaré una anotación aquí mismo, cuando pueda. Supongo que será... Oh, bueno, a lo mejor puede ser esta noche. Si no, tendrá que ser... Después de que vuelva de Barcelona, el domingo. Dejaré la anotación y directamente cuando me pongo a subir este vídeo, lo pondré... el enlace en... ¿Qué haces? En... ¿Cómo se llama? En la descripción. Un bloque de madera aleatorio. Y un montón de lava aleatoria. Y un montón de... Oh, y bloque... ¡Ah! ¿Serás? ¡Hijo de...! ¡Ah! ¡Qué susto me dio el maldito! Vale, ¿dónde estás? Arriba, supongo. Vale, no voy a ir por aquí entonces. Adiós. Quédate con tu... colina. No pretendo ser... yo el rey de la misma. En fin. Esto es curioso, pero no voy a explorarlo. Anda, hay una salida... Claro. Ahora tiene sentido. Yo ni me acordaba dónde estaba, la verdad. Me acordaba que estaba en la cueva, pero poco más. Vale, cosas... Sí, el foro lo dejaré en la descripción. Espero que os metáis, registráis y... Seáis unos usuarios activos. No sé si habrá alguna recompensa, pero... Bueno, supongo que la recompensa será... Ser una parte activa de la comunidad. Poder comunicarse conmigo y con... Quien quiera que queráis. Los más activos, por supuesto, con el tiempo. Podrán ser moderadores y demás. Uh... Voy con Creeper. En fin. Ahí está eso. En cuanto a este domingo, al... Especial de... Con plazas de invitados. Como dije, supongo que pondré ocho plazas. Unas cuatro preservadas para gente especial, gente VIP. Incluido yo, por supuesto. Sin mí sería un poco raro. Sí, sobrevalorándome. Y... Lo malo es que con cuatro slots tenía... La gente tenía bastante lag. No sé qué pasará con ocho. Por eso reduciré un poco la zona máxima de visibilidad. La distancia. No... Notablemente, pero... Bueno, sí, notablemente. Para que al menos se pueda... Jugar... Sin demasiado lag. Espero. No sé. Si tenéis lagos, pues lo siento. Al menos apareceréis en el vídeo. Casualmente. Y... En cuanto a si será este domingo o no. Supongo que sí. Pero no sé en qué estado llegaré de Barcelona. Si llego completamente destrozado, espero que entendáis que no puedo hacerlo. Y... En cuyo caso lo trasladaría al siguiente domingo. Pero ya seguro, porque ese domingo en principio tengo un par de planes, pero no es nada exhaustivo. Debería poder grabarlo. Si no me mandan mil tareas en la universidad, que lo dudo, porque es la tercera semana. Tendré un par de prácticas con mucho. Sí, si no es este domingo, será el próximo sin falta. Pero creo que podrá ser este. No creo que haya ningún problema. Es decir, he viajado mucho y no acabo tan muerto como para no poder hacer nada. Aunque luego cualquier enfermedad me mata. ¿En qué nivel estoy? Veinti... Veinti qué? Veinticinco. Lo siento, me distraje con una cosa. Vale. Ahí está eso. Más cosas que quería comentar. Pues la verdad es que nada. Han sacado otra pre-release, o como se pronuncia, de Minecraft, de la 1.9. No voy a bajármela tampoco hasta que no saquen la oficial. Es una lástima que al final Notch... O sea, Notch, ¿no? Porque Notch se fue de vacaciones o algo así. Ahora es Jeb quien trabaja en Minecraft principalmente. Todo la 1.8 prácticamente entera está hecha por él. Y la 1.9 sí que está completamente hecha por él. Puso una foto del sistema de niveles, que incluirán por fin. Que básicamente permitirá subir tu habilidad con... Oh... Creo que acabo de destruir un par de bloques de oro. Bueno, al menos cogí los demás. Tampoco me sirve el oro, sé que... Lo malo es que en estas zonas de lava, aunque son peligrosas, suelen haber un montón de diamantes. Pero no tengo tiempo para eso. O sea, sí que tengo tiempo, pero no tengo ganas. Vale, más cosas. O bueno, más cosas no. Tengo que continuar con el tema. Lo siento, me estoy un poco distraído hoy. Como siempre, en realidad. Pero bueno. Eso. Jeb está trabajando en la 1.9. Donde habrá cosas como... Debería haber cosas como alquimia y demás. Pero dice que no la habrá en un principio. Porque o el sistema era muy aburrido o no lo han acabado al final. No me acuerdo. Alguna excusa muy rara. Yo si fuera él simplemente lo metería. Al final y al cabo esto es una beta, no es la versión final. Si a la gente no le gusta, pues simplemente no lo usa. Dice que no le gusta y luego ya lo quitáis si queréis. Pero como opción lo dejaría. Pero bueno. Por algo yo no programo, sino que estudio Administración de Empresas. Algún día controlaré a esta gente. Muajaja. Esto en el lado oscuro. O eso nos dicen nuestros profesores. Que ahora somos el lado oscuro de la economía. Me siento, Darth Vader. Darth Vader con acento castellano. Darth Vader, por supuesto. En fin, ahí ya está eso. Y como ya me quedé sin cosas sobre las que hablar. No tengo un cubo, ¿verdad? No. Podría hacerme uno, pero me da una infinita pereza. Así que volveré a las minas y seguiré explorando otros caminos. Sí, a ver. Vine de aquí, ¿no? De ahí. O de aquí tampoco. Bien. A ver si encuentro algo interesante y puedo comentarlo. Al fin y al cabo, esto es un canal de comentarios y me he quedado sin comentarios. A ver si en los comentarios... Ah, ¿cuántas veces dije comentarios en este capítulo? Un montón. A ver si en los comentarios, otra vez, de este capítulo me comentáis, cómo no. ¿Alguna pregunta? No sé. Cuestiones personales, lo que sea que os interese sobre mí, sobre el canal, sobre el futuro que le veo. Sobre cómo pienso seguirlo, aunque supongo que eso está bastante claro. Cualquier duda que tengáis, vamos. Duda, curiosidad, lo que sea. No me importa contestar a nada. Bueno, casi nada. Si sí que me importa, pues simplemente no contesto y os lo digo. En cuanto a la... Buah, se me ha ido la voz un poco. En cuanto a la serie cooperativa esa que mencioné, pues me he perdido, por cierto. Cómo no. En cuanto a esa serie, pues la comenzaré cuando pueda. Es decir, la primera vez que nos veremos en cooperativo será... Digo, con Extreme LOL, claro. Será este domingo, supongo, en el especial. Y luego... Hemos hablado de quedar algún día para hacer un mapa de aventuras o lo que sea. Y grabarlo también juntos. Y voy dando un montón de vueltas alrededor del mismo sitio. Acabo de venir de aquí, ¿verdad? Maldición, ¿por qué me pierdo siempre? Vale, ahí está eso. Oh. No vine de aquí, ¿verdad? No. Pero bueno, puedo ir por ahí. Es extraño, no encontré ningún bicho, aunque parece que en estas... ¿Cómo se llaman? Minas, no hay muchos bichos, porque la última vez tampoco encontré casi ninguno. Espera, esto lo tengo en fácil, ¿verdad? Ah, no, lo tengo en normal, ya digo yo. Espera, ¿qué es eso? Vale, es un esqueleto. Hola, esqueleto, te veo. I see you. Feel like a Sauron. Vale, lo que decía. Eh... ¿Qué decía yo? Ah. ¿He hablado sobre el cooperativo, creo? Bueno, pues eso. Y también hemos hablado sobre hacer vídeos de otros juegos. Pero no diré nada de cuáles de momento, porque puede cambiar todo y no me gustaría dar falsas esperanzas. Bien, y ahora empezaremos la sección, el comentario del mes, dirigido por Riven, ¿cómo no? Y el comentario del mes se lo gana el usuario, un momento, se llamaba... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Dónde está mi lista de vídeos? Buah, internet lento hoy. Bueno, no es el internet, es... Es... El... Youtube que se ha caído. Vamos, carga. El comentario del mes... Lo recibe... Lo recibe... Lo recibe... O... Los comentarios no están disponibles en este momento. Bueno, lo recibe... Aquella persona que comentó en mi vídeo de... Let's Play Vida Real. Episodio 1. Y dijo... Pero no hay ningún cerdo homicida. En honor a... Uno de mis primeros vídeos, el cuarto, creo. Donde un cerdo casi me mata. Por eso lo llamé cerdo homicida. Y aquí tengo un montón de zombies, tranquilos, sí que lo he visto. Se han... Chocado todos contra esa telaraña. Y creo que es una mazmorra. Sí, es una mazmorra. Por fin hemos encontrado una, chicos. ¿Cuánto tiempo llevo... Intentando hacerlo? Bien, mazmorra. Así se apaga una mazmorra. Poniendo dos bloques... Dos antorchas a su alrededor. No sé si ya lo hice alguna vez en vivo. Creo que no. Lo que decía. El usuario que... Dijo ese... Bueno, dijo... Dejó ese comentario... Recibe mi... Mención honorífica en este capítulo. A partir de ahora... Oh, un... Un cubo. A partir de ahora... Esta será una sección... Sección... Sección más... Típica del canal y... Destacaré comentarios ingeniosos. Así os incito a escribir cosas. Ingeniosas, por supuesto. En fin. Ahí está... Oh, mi mano. Qué bonita es. Es que soy tan guapo. Me cae yo, me cae yo, me cae yo. Ahí está eso. Ah, sí. Ya tenían torchas, maldita sea. Vale. En cuanto a... Aquellos que se preguntaron... ¿Qué demonios era ese vídeo? El de... Let's Play Vida Real. Os lo explicaré en una simple frase. Estaba en el campus... Y tenía 5 horas libres entre... Wow. Es una rabina, ¿verdad? Sí, es una rabina. Entre clase y clase. Y no os imagináis cómo se aburre uno... Cuando tiene que esperar 5 horas. Sin hacer prácticamente nada. Así que me fui a un parque con una amiga... Y grabé ese... Interesantísimo vídeo. Lo subí directamente desde el móvil. No sé si tiene una calidad buena o que no lo he visto. Desde aquí de momento. Pero sí... Bueno... Supongo que no os ha gustado como vídeo. Pero sí como algo que os habrá sorprendido. Es algo inusual. Sin embargo, sí que podría hacer un par de videologs. Sobre todo ahora que me voy a Barcelona. Podría... Grabar cosas que voy haciendo. Comentando con mi... Dulce voz de radio. Y enseñaros cómo es Barcelona. Y... ¿Qué hago yo ahí? En cuanto a otro comentario que... Al parecer a la chica de... Uno de mis seguidores le gusta mi... Dulce y sexy voz. Mi recomendación para ese chico es que... Como le dije en mi respuesta. Que se coja una botella de... De absenta. De 80 grados. Y... Salga una noche... Una noche. Un día caluroso. De verano. Por ahí a... Escuchar metal y... A bebérsela, vamos. Mientras suda con una chupa de cuero. En un par de meses de entrenamiento. O incluso menos. Tendrás una voz similar a la mía. Es broma, no lo hagáis. Porque ya me veo mis 82 seguidores haciendo esas cosas por ahí. No, no, no. No quiero influenciar mal en ninguno de vosotros. Y veo una apertura ahí. Como sea eso donde estuve antes... No, eso es lava, ¿verdad? Sí, es lava. No pienso bajar ahí de momento. Hasta que no encuentre un paso más seguro, al menos. Quiero encontrar una biblioteca, pero de momento parece que no... Uy, 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 uy. De momento parece que no tengo suerte en eso. Bien, ahí está eso. No sé qué más comentar. Voy a jugar simplemente, supongo. Hace tiempo que no... Exploro... Ah, sin más. Maldito, vete, vete. Muere. Eh, y... Uy. Aquí ya estuve. Algo me dice que aquí estuve. Sí, ahí está el spawner de zombies, ¿verdad? ¿Sip? ¿Por qué oigo zombies? ¿Dónde aparecieron? Bueno. Voy a volver por aquí mientras. No me importa. Oigo zombies por doquier. Y eso significa solo una cosa. ¡Aventura! Odio el sonido de los pasos sobre gravilla, porque siempre me recuerda a los creepers. No sé si lo he comentado antes. Los creepers cuando pisan cualquier superficie son completamente inaudibles, pero cuando pisan tierra o gravilla sí que se oye sus pisadas. Y eso es la única manera de escucharlos a la distancia. Por eso se llaman creepers, del inglés asustadores o algo así. Antorchas, antorchas, antorchas. Quiero más antorchas. Bien. ¡Uh! ¡Uh! Tiempos locos aquí. Tiempos locos. Voy a construir una base para el cofre, para que no esté levitando en el aire. Sin ningún sentido. Ni... Posibilidad física. ¿Soy yo o este cofre estaba temblando? Creo que soy yo. Más melones, más pan y más redstone. No me sirve de nada, pero... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muere! ¡Qué amable! Gracias. Lo único malo de estas minas es que al final con tanta torcha artificial te pierdes. Bueno, te pierdes, no. Me pierdo. Porque soy un poco inútil en esto. Y eso que en la vida real sí que me oriento bastante bien. Resumiendo. En fin. ¡Wow! Esto es inmenso. Imagina lo que pasaría si conectaras todos estos raíles y pondrías un minecart suelto por ahí. Y creo que esto es la lava que vi antes de... ¡Wow! Muérete. Muérete, por favor. Cáete a la lava y... Gracias. Te amo. Emo. Araña Emo. Sí, amor hacia los emos. ¿A qué me suena eso? Me callo, me callo, me callo. ¡Wow! ¡Bú! Parkour para vosotros. Estoy callado. Es un caso... ¡Wow! Es un caso único. Siempre estoy hablando, charlando, diciendo cosas. Supongo que por eso me veis. Pero a la gente que me conoce, normalmente eso le aburre. Porque comienzo a hablar de cosas sin sentido. Y a comentar todo lo que veo en la vida real también. Y no me entienden. No le pillan el tranquillo. Supongo que no... Nunca seguiría en mi canal. ¡Ja, ja! No hay mucha emoción hoy, hombre. He matado un par de cosas. Veo un par de cosas por ahí. Tengo hambre. No, 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 no. Eso. Voy a coger el oro. No sé por qué, pero bueno. Así me siento un poco más rico. ¡Oro! Esto es oro, chicos. He encontrado oro. Soy un minero rico. ¡Ja, ja! Vale. Dejo de hacer acentos raros. Que se me dan bien, pero... Cuando sé qué estoy haciendo. Porque ahora he estado haciendo un acento aleatorio. Y... No es la idea. Ah, ¿lo veis? Sabía que era un creeper. He escuchado su pisada. ¡Ja, ja, ja! He oído tus pisadas ninjas. Inútil. Muere. Es una bonita espada de diamante que tienes ahí. Sería una pena si algo le pasara. ¡Bum! ¡Jo! Con lo que me gustan los creepers. Tenía que matarlo. Soy cruel. Crueldad. Talaraña. Esta creo que la vi antes de... Desde otro pasadizo. No sé. Me da igual. Yo voy dando vueltas. Algún día encontraré una salida. O algo emocionante. O no. Me quedaré aquí para siempre. Me moriré de viejo en esta mina. Y seré un mino rico pero viejo. Y muerto. Supongo que... Es un poco... ¡Wua! ¡Joder! ¡Qué susto me dio! Hola. Te veo. Ah. No salgas. No salgas. Ah. Muere. 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 Gracias. ¿He oído un creeper? ¿No? ¿Un esqueleto? Lo extraño es que no he visto ningún Enderman por esta mina aún. Y tampoco he visto una araña azul ahora que lo pienso. Y no quiero verla. Por Dios. Que has comentado esas cosas. Pero, pero... Pero ¿cómo dice esto? ¿Cómo la puse ahí si apuntaba ahí? ¡Buah! Física de Minecraft. Bueno, chicos. Esto se está poniendo... Curioso como poco. Y la verdad es que ese esqueleto... ¡Buah! Y este también. Me hizo saltar sobre mi silla. Literalmente. ¡Uf! Sí. Emociones fuertes. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué es eso? Antes que nada voy a bloquear esto. Porque no me gusta nada. Y después... Voy a ir ahí. Muérete, lava. Gracias. He dicho que te mueras. Así. Así. Así, así, así. ¡Bah! Lava asquerosa. ¡Wow! ¿Qué demonios pasó aquí? ¿Qué demonios? ¿En serio? ¿Cuántas arañas había aquí? ¡Uah! Una araña azul. No me envenenes. ¡Ah! Me has envenenado. ¡Ah! 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 ¡Auch! ¡Ah! Es un spawner de arañas. ¡Qué oportuno! Voy a matarlo. Bueno. Eliminarlo... Dulcemente. ¡Auch! ¡Muérete, por favor, rápido! ¡Ah! Ya está. No más arañas aquí. Me ha envenenado la maldita. Y mira que le dije que no lo haga. No me hizo caso. Estoy en 28 aún. Y creo que ya llevo como 20 minutos de capítulo, por lo menos. Supongo que este será un buen momento para dejarlo. Las malas noticias son que hasta el domingo no podría hacer nada porque en 24 horas ya estaré yendo a Barcelona. Las buenas noticias es que en Barcelona grabaré un vídeo para vosotros y las mejores aún es que pronto será el especial y los que podáis meteros, podréis meteros y saldréis en un vídeo de vuestro querido comentador Riven. Así que, como ya sabéis, como siempre os digo, comentad, preguntad vuestras dudas, votad el vídeo, suscribiros a mi canal, pasadlo a vuestros amigos o como os plazca. ¡Suscríbete al canal!